Hola, el día de hoy vamos a desarrollar la práctica 3 de sucesiones y series del CEPU. Así que vamos a comenzar con el problema número 1. Nos dice, haya el valor de P más Q en la sucesión. Si observamos los números 26, 20, 14, aquí hay una secuencia de datos. En este caso va de menos 6 en menos 6, ¿no? Menos 6, menos 6. Ahora, el resto de números también tiene una secuencia. Por ejemplo, va más 3, 4 más 3, 7. Y de ahí nos saltamos al 10, que también sería más 3, 7 más 3, 10. Aquí también funciona más 3. Por aquí también funciona el más 3. Entonces está funcionando el 3. Vamos entonces a llegar al P, que también tendríamos que sumarle 3. Y 19 más 3 nos da 22. Y hacemos un saltito más de más 3. 22 más 3 sería 25. Respondiendo a la pregunta, P más Q sería 22 más 25, ¿no? Es decir, 47. La clave correcta es la A. Ejercicio 2. Dada la sucesión numérica, hallar el término siguiente. Aquí va a ocurrir algo muy interesante si separamos las cifras. 1, 3, 4, 7. Y las vamos sumando en parejas. Mira, si sumamos el 1 con el 3, obtenemos 4. Si sumamos el 3 con el 4, obtenemos 7. Si sumamos el 4 con el 7, 4 más 7 nos da 11 y termina en 1. Entonces solamente vamos a colocar el 1. Y para la última cifra vamos a hacer la suma de los dos. 1 con 7 me sale 8. Y ya está. 4,718 sería justamente la segunda cifra. Hacemos uno más para modo de práctica. Sumamos las dos. Me sale 11, termina en 1. Solo se coloca el 1. El 7 con el 1 sería 8. Luego sería el 1 con el 8. Me da 9. Y finalmente para el último término sería la suma de los dos. La suma de los dos me da esta cifra. Que en este caso es 12 termina en 2. Ya está. Y comprobamos 1,892, 1,892. Entonces ya sabemos que le tenemos que hacer al último término que es 9,713. Va a pasarle lo mismo. Vamos a sumar estos dos. 9 con 7 me da 16. Termina en 6. Luego tenemos el 7 con el 1. La suma me da 8. Luego tengo el 1 con el 3. Me da 4. Y finalmente la suma de los extremos. 9 con 3 me da 12. Termina en 2. Ese 2 se pone aquí. El resultado va aquí. Ya está. Sería 6,842. Y corresponde a la alternativa A. En el ejercicio 3 nos piden encontrar la cantidad que se encuentra en el último casillero. Lo que vamos a hacer es convertir cada uno de los números en un múltiplo de 9. Y nos damos cuenta que es múltiplo de 9 porque la suma de sus cifras debe ser múltiplo de 9. En este caso si sumamos las cifras es 27. Por lo tanto toda la cantidad es un múltiplo de 9. Podríamos escribirla como múltiplo de 9 más 0. La siguiente cantidad al sumar sus cifras me da 19. 19 es 18 más 1. Es decir múltiplo de 9 más 1. Si sumamos las cifras me da 10. 10 es 9 más 1. Es decir múltiplo de 9 más 1. Sumamos las cifras me da 11. 11 es 9 más 2. Así que múltiplo de 9 más 2. Sumamos las cifras me da 12. 12 es 9 más 3. Así que múltiplo de 9 más 3. Sumamos las cifras me da 14. 14 es 9 más 5. Así que múltiplo de 9 más 5. Vamos a notar que los números 0, 1, 1, 2, 3, 5 y el que sigue tenemos que averiguar. Estos números que están sombreados forman una sucesión conocida. Se trata de la sucesión de Fibonacci. Y la sucesión de Fibonacci consistía en sumar los dos anteriores para llegar al siguiente. Entonces sería 0 más 1, 1. 1 más 1, 2. 1 con 2 me da 3. 2 con 3 me da 5. 3 con 5 sería 8. Y aquí agregamos lo que tienen todos, el mismo patrón múltiplo de 9. Dentro de las alternativas, el que cumple este criterio vendría a ser la alternativa E. Ya que si lo convertimos a múltiplo de 9, nos da múltiplo de 9 más 8. Entonces la alternativa correcta es la E. En el ejercicio 4 nos piden hallar el elemento que continúa. Antes hay que corregir el error aquí. Aquí es la letra G. Entonces aquí también vamos a modificar la letra G. Ahora sí, vamos a anotar una sucesión con los primeros términos aquí para averiguar el siguiente. Ya, ¿qué es lo que está pasando ahí? Nos estamos saltando una letra, mira. Si observamos A, B, luego sigue la C. Me salto la D, sigue la E. Me salto la F, sigue la G. Me salto la H, sigue la I. Entonces aquí sería la letra I. Ahora, ¿qué pasa con las del medio? También hay una secuencia. Con la Z, la X, la V, la T y ¿qué sigue? Entonces ahí vamos a anotar de que está también saltando una letra pero en retroceso. Aquí por ejemplo, antes de la Z, Y. Luego antes está la X. Antes está la letra W. Después sigue la V. Antes de la V está la U. Antes de la U la T. Antes de la T está la S. Y antes de la S está la R. Entonces aquí era la R. Y ahora con los números también hay otra secuencia. El 2, el 3, el 5, el 7. ¿Y qué sigue? Pues esos números son los números primos. ¿No? 2, 3, 5, 7. El siguiente primo son números primos. El siguiente primo sería pues el 11, ¿no? Por lo tanto, IR11 sería nuestra alternativa correcta. Alternativa B. En el ejercicio 5 nos dan la fórmula de una sumatoria y nos piden encontrar el valor de las proposiciones, si son correctas o no. Ya, lo primero que vamos a hacer es analizar esta sumatoria. Nos dan aquí un valor de inicio que sería K con 0. Luego tendrías que proseguir con el 1, 2, 3, 4 hasta llegar al final que sería 1720. Entonces, ¿dónde está el K? Está aquí como exponente. Y eso es lo único que va a ir cambiando desde 0 hasta 1720. Ahora, esto de aquí lo vamos a reemplazar en función de las condiciones que nos den aquí abajo. Por ejemplo, la primera condición es la suma es igual a 0 para X igual a 1. Comprobaremos si esa situación es correcta. Entonces, si a X le damos 1, ¿entonces qué tendríamos? Si le damos 1, acá le ponemos un 1, 1 entre 1, 1 con menos, o sea, menos 1. Quedaría menos 1. Menos 1 elevado a la 0. Vamos a empezar con el 0. Luego, más menos 1 elevado a la 1. Va cambiando, va subiendo de valor. Más menos 1 elevado al cuadrado. Más menos 1 elevado al cubo. Y así sucesivamente hasta que llegues al último menos 1 que va a tener de exponente 1720. Listo, ahí está nuestro reemplazo. Y vamos a ponernos a resolver. Por ejemplo, en la primera parte, todo un número elevado a la 0, sabemos que es 1 positivo. El siguiente, una base negativa elevado a un exponente impar sale negativo, así que va a ser menos 1. Elevado a un exponente par me sale positivo, más 1. Elevado a un exponente impar me sale negativo, menos 1. Y así sucesivamente hasta que llegues al último, como tiene exponente par va a ser positivo, más 1. Y vamos a notar que se van a ir restando un positivo con un negativo, se elimina, se hace 0. Positivo con negativo se hace 0. Y así sucesivamente hasta que lleguemos al último. El último no se elimina ya que este positivo no tiene su negativo para poder simplificarse. Entonces, todos los que han estado antes de este más 1, sí se han simplificado, excepto este. Por lo tanto, la respuesta solamente es el 1. Entonces, a esta afirmación, la suma es igual a 0 cuando x vale 1. No, vale 1, ¿cierto? Entonces, esta afirmación es falsa. No es 0, es 1. Entonces, ponemos acá falso. La segunda, la suma es igual a 1 cuando x vale 1. Eso sí, ¿no? Cuando x le hemos dado 1, nos ha salido 1. Así que es verdadero. Y la última, la suma es 1721 para x igual a menos 1. Lo comprobamos. Le vamos a dar a x igual menos 1. Entonces, ¿qué pasaría? Si le damos menos 1 a x, menos 1 entre menos 1 me da 1 positivo. Entonces, ahora el 1 lo vamos a elevar a la 0, empezando con el inicio, el primer valor 0. Luego le damos 1, 1 a la 1. Luego le damos 2, 1 a la 2. Y así sucesivamente hasta que lleguemos al último, que sería con este exponente, 1720. Ahora, si resolvemos, todo número elevado a la 0 es 1, aquí también 1, 1, y así sucesivamente hasta el último, que también me sale 1. Entonces, la suma total, bueno, si es que no estuviera esto de acá, todos los 1 sumarían 1720. Pero como tienes 1 más, va a salirte 1721. La suma es 1721 cuando x igual a menos 1. Sí, hemos comprobado que es verdadero. Entonces, las correctas son la número 2 y 3. Por eso marcamos la alternativa E. Son correctas la 2 y la 3 en romanos. En la número 6 nos dicen que un cuadrado se parte en 4 cuadraditos y uno de estos cuadraditos se parte en otros 4 y así sucesivamente. Después de 69 particiones, ¿cuántos cuadrados se contabilizan en total? Bueno, vamos a hacer el cuadrado inicial. Y ese cuadrado dice que se parte en 4, ¿no? Un molde porque vamos a analizar qué va a suceder después de las particiones. Por ejemplo, en la primera partición nosotros notamos que hay 5 cuadrados. Mira, 1, 2, 3, 4 y el todo serían 5 cuadrados. Entonces, vamos a colocar aquí con nuestra primera partición se generan 5 cuadrados. Luego nos dice que uno de los cuadraditos se parte en otros 4 cuadrados. Así que vamos a escoger un cuadradito y lo vamos a seguir dividiendo. Aquí lo vamos a partir en 4. Esa sería para mí mi segunda partición. Contamos cuántos cuadrados nos genera la segunda partición. Y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el todo sería 9. En la segunda partición 9 cuadrados. Ahora nos vamos a la tercera y aquí ya vamos a notar qué secuencia está ocurriendo. Si terminamos de dividir aquí, esto de acá es la partición anterior. Y ahora haríamos nuevamente lo mismo, ¿no? Porque dice y así sucesivamente. Entonces agarramos otro cuadradito y lo volvemos a partir en 4. Y para mí eso ya contabiliza como mi tercera partición. Y vamos a contar los cuadraditos. 1, 2, 3, 4, todo esto sería 5, 6, 7, 8, todo, 9, 10, 11, 12 y el todo sería 13. Entonces aquí colocamos 13. Y esto va a seguir ocurriendo muchas veces. Y me está preguntando cuando haya 69 particiones, ¿no? 69 particiones, ¿cuántos cuadrados van a haber? Ya. Vamos a notar aquí que se ha generado una sucesión aritmética. Porque está avanzando de 4 en 4. Por lo tanto podemos generar nuestro término enésimo. Como está yendo de 4 en 4, ponemos aquí 4n. Y lo que le falta al 4 para llegar a 5 es 1. Entonces más 1. Ese sería nuestro término enésimo. Lo reemplazamos con el lugar 69. Término 69 es igual 4 por 69 más 1. Y el resultado es 277 cuadrados en la figura número 69. Entonces la alternativa correcta es la B. En la 7 debemos encontrar el término que continúa. Así que vamos a separar las letras de esta manera en forma vertical. A, Z, B, Y. Y también tenemos la otra que sería C, X, D, W. La otra la vamos a poner en forma de columna para que se note lo que va a suceder. Y debemos encontrar lo que continúa. Mira, aquí está ocurriendo una secuencia saltándonos una letra. A, B, C. Luego me salto la D, sigue la E. Entonces continuamos la secuencia. E, F. Y que sigue la G de gato. En la siguiente es saltarse una letra pero en reversa. Porque aquí estaría la Y, la Y. Antes de la X está la W. Antes de la V está la U. Y antes de la U está la T. Entonces aquí hay una secuencia. T, U, B, W, X, Y, Z. Ahora si nos vamos a la siguiente fila. Esto nuevamente está en avance. Me salto la letra C, B, C, D, E, F, G. Y que sigue la H. Y por último aquí nuevamente regresamos en reversa. Entonces aquí también se supone que está en reversa. La letra que tiene que estar aquí sería la S. Y te va saltando de una letra. S, T, U, B, W, X y Y. ¿Cierto? Cumple. Entonces esto era lo que continúa. G, T, H, S. La encontramos en la alternativa B. En la 8 hay que encontrar el término que continúa. Cada uno de los términos que están en esta sucesión. Son la sumatoria de otras dos sucesiones bien conocidas. Mira. La sucesión de los números primos. Y la sucesión de Fibonacci. Si nosotros colocamos aquí todos los números primos, empezando desde el inicio. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Ahora, si ponemos todos los números de la sucesión de Fibonacci partiendo del 1. 1, 1, 1, 1, 1 más 1, 2, 1 con 2, 3, 2 con 3, 5, 3 con 5, 8 y 5 con 8, 13. Nos vamos a dar cuenta que la suma en cada columna, miren acá por ejemplo sumamos, la suma me sale 3, la suma me sale 4, la suma me sale 7, la suma me sale 10, 3, la suma me sale 21 y estos números son pues los términos de esta sucesión. Ahí están, son los mismos términos. Por lo tanto continúa esta suma, ¿no? 17 más 13 nos da 30. Entonces 30 es el número que continúa, alternativa correcta, la D. Para el ejercicio 9 y vamos a encontrar el valor de X, vamos a anotar algo especial con cada uno de los términos. Si sumamos la última cifra del primer término con la primera cifra del segundo término ocurre algo. 2 con 3 me da 5, la suma me da 5, ¿no? Si sumamos ahora lo que queda este con este, también me da 5, ¿no? La suma es la misma y ocurre algo parecido por acá. Si sumamos el último con el primero, aquí obtenemos 10. Si sumamos 3 con 7 lo que queda, me da 10, no se repite la suma. Y lo mismo pasa acá, 7 con 1 es 8, luego 6 con 2 también es 8, se cumple. Por este lado 2 con 8 me sale 10, 1 con 9 también me sale 10, se cumple la misma suma. Entonces ahora te toca pensar qué número está aquí donde va a cumplir la suma, ¿no? Y dentro de todas las alternativas el que cumple es la D. Mira, si colocamos el número 112, pero ahora como son 3 cifras tienes que jugar con ellas, ¿no? Puedes tomar las 2 que están aquí como 11 y luego tomarías aquí como 12. De esa manera si tú sumas 9 con 11 me da 20 y 8 con 12 también me da 20, ¿no? Es la única forma para que la suma sea la misma. Por lo tanto aquí marcamos la alternativa D. En la número 10 nos dice Juan se dedica a la venta de libros. El primer día vende 6 libros, el segundo día vende 9, el tercer día vende 14, el cuarto día vende 21 y así sucesivamente. Hasta que el último día, vamos a llamarle día N, vendió 405 libros, ¿no? Ya, entonces recordemos que lo que hemos colocado primero son los días y lo de abajo son los libros que ha ido vendiendo, ¿ya? Ahora, determine la cantidad de días que estuvo vendiendo. Entonces, este último día me va a determinar la cantidad de días que estuvo vendiendo, ¿cierto? Vamos a calcular N. Para eso vamos a ver qué tipo de sucesión es. Si buscamos por debajo vemos que hay un incremento de 3. Por aquí vemos un incremento de 5. Por aquí vemos un incremento de 7. Y si vamos por debajo, aquí vemos más 2. Aquí también sería más 2. Entonces, cuando una razón está en el segundo nivel, se trata de la sucesión cuadrática. Para resolver la sucesión cuadrática existen varios métodos. Uno de los métodos es hacer el trazado de una línea y encontrar los términos anteriores. Y aquí tenemos, empezando de abajo, como aquí todo es 2, aquí atrás también sería 2. Más arriba tendría que ser el 1, porque 1 más 2 te da 3. Y más arriba tendría que ser el 5, porque 5 más 1 te da 6. Tiene que continuar una secuencia, ¿verdad? Ahora, enseguida se colocan letras. El de abajo siempre va a colocarse 2A. El del medio siempre va a ser A más B. Y el de arriba siempre va a ser la letra C. Luego tienes que dejar por separado A, B y C. Separamos las letras analizando cada una de las igualdades. Por ejemplo aquí, 2 por A vale 2. Entonces, para que eso suceda, A tiene que valer 1. 2 por 1, 2. A vale 1. Te vas más arriba, si A vale 1, 1 más cuánto me da 1? El B tiene que valer 0. 1 más 0, 1. Entonces el B es 0. Y el C, el C es bien directo, C es igual a 5. Ya está. Cuando ya tengas esas letras, se reemplaza aquí en la fórmula. Término enésimo es igual a A por N cuadrado más B por N más C. Reemplazamos. Término enésimo es igual a A vale 1, multiplicado es N cuadrado, B vale 0, entonces este término desaparece, más C que vale 5, más 5. Listo. Ahora reemplazamos. Ya que tenemos el término enésimo, la fórmula general de la fórmula, nos dice que en el último día vendió 405. Reemplazamos aquí, esto valdría 405 y debe ser igual a N cuadrado más 5. Para que valga 405, ¿cuánto tiene que valer el N, no? Despejas. 5 pasa a restar, es 400. Y lo que está como cuadrado pasa como raíz, raíz de 400 sería 20. N vale 20. Significa que ha estado vendiendo durante 20 días. Marcamos la alternativa E. En el número 11 nos dice que hallemos el término que continúa. Entonces si observamos bien, vamos a ir viendo cuánto le sumamos para llegar al siguiente. Por ejemplo, 3 más 8 me da 11, ¿no? Llegamos fácilmente. Por acá 11 más 26 nos da 37. Por aquí 37 más 98 me da 135. Y por este lado sería 135 más 386 para llegar a 521. Y nos faltaría saber cuánto hay que sumarle aquí. Ahora si notamos, los números de abajo también tienen un patrón. Y ese patrón es una multiplicación por 4. 8 por 4 es 32 menos 6 me da 26. Cumple. En este lado también cumple lo mismo. 26 por 4 que sería 104 menos 6, 98. Cumple. Y aquí también cumple lo mismo. Por 4 menos 6. Entonces ya sabemos que vamos a colocar por aquí, ¿no? Por 4 menos 6. 386 por 4 es 1544 menos 6 nos da 1538. Ya. Finalmente sumamos 521 más 1538 y obtenemos 2059. Ya está. Por lo tanto marcamos la alternativa E. En la 12 lo que vamos a hacer es darle forma a cada uno de los números en forma de potencia para encontrar una sucesión conocida. Mira, por ejemplo, el número 2 se puede escribir como 1 al cuadrado más 1. El número 5 se puede escribir como 2 al cuadrado más 1. El número 11 se puede escribir como 3 al cuadrado 9 más 2. El número 19 se escribe como 4 al cuadrado que es 16 más 3. Este de aquí aún no lo sabemos pero según el patrón yo puedo estimar que si los números han ido creciendo de 1 en 1 las bases, entonces acá seguiría pues 5 al cuadrado más algo, ¿no? Que todavía no sabemos. Si continuamos transformando el 44 en forma de potencia sería 6 al cuadrado más 8. El 62 sería 7 al cuadrado, 49, más 13. Y el 85 sería 8 al cuadrado más 21. Entonces ahí estamos notando algo, aquí algo está pasando, ¿ya? Los números que están como suma cumplen un patrón. 1, 1, 2, 3, este de acá no sabemos aún, 8, 13, 21. Nuevamente estamos ante la sucesión de Fibonacci. Muy bien, otra vez es la sucesión de Fibonacci que era la suma de los dos anteriores te da el siguiente, ¿no? 1 más 1, 2. 1 con 2 te da 3. 2 con 3 te da 5. Entonces acá sigue 5. Vemos si funciona. 3 con 5 me da 8. Funciona. 8 con 13 me da 21. Sí, sí cumple. Era la sucesión de Fibonacci. Por lo tanto 5 al cuadrado más 5 me da 30. Entonces ese era el número que faltaba, ¿no? Alternativa D. En la 3 se te piden igual encontrar el término que continúa, pero acá tienes que hacer una modificación. Hay que corregir la letra que está aquí. Es la I. La I latina normal. No es la J, es la I. Entonces vamos a corregir para poder resolver nuestro problema. Ahí está. Ahora sí ya estaría correcto. Y vamos a encontrar un patrón con los números. Bueno, según las alternativas todo es 119, así que también va a ser 119. Pero eso sale porque vemos que entre los números hay una razón de 2 en 2, ¿no? Hay una razón constante aquí. Está yendo de 2 en 2. Es por esa razón que al sumar 117 más 2, también fue el número que sigue, sería 119. Ahora lo que queda comprobar es la letra, ¿no? Ahora mira. Si convertimos todos los números que están aquí en múltiplo de 9, ¿qué pasaría? Por ejemplo acá. Tenemos la suma de sus cifras, me da 10. Si lo conviertes en múltiplo de 9, es pues 9 más 1. Es decir, múltiplo de 9 más 1. Este de acá, la suma de sus cifras es 3. Así que lo puedes expresar como múltiplo de 9 más 3. Acá al sumar sus cifras es 5. Múltiplo de 9 más 5. Suma las cifras es 7. Entonces se puede escribir múltiplo de 9 más 7. Acá me sale 9. Puedes escribir múltiplo de 9 más 0, más 9, más 18, más 27, etc. Pero el que te conviene es el número 9. Y veamos por qué. Porque si nosotros tenemos acá nuestro tablerito, donde están todas las letras con sus respectivos números, y vamos relacionando. Mira, por ejemplo, tenemos aquí que el 1 representa la A, ¿cierto? Mira, según la posición sería el 1. Vemos que el 3 es la C. Justamente esa es la posición del C, el 3. Observamos el 5 es con la E. La posición del E es 5. 7 va con la G. Aquí está. 7 con G. Entonces, acá yo no le pude haber puesto 0, ¿no? Porque 0 no está dentro del alfabeto. 18 tampoco, porque iba a ser la letra Q y acá tenemos la I. Entonces, por esa razón lo hemos dejado con 9, ya que 9 sí coincide con la letra I. Ya. Y por último, nos tocaría representar el 119, un múltiplo de 9. Y esto sería, pues sumando sus cifras, me da 11. Y eso sería múltiplo de 9 más 2. Y entonces el 2, el 2 sería la letra B. Entonces, por eso es 119, B. Alternativa correcta, la alternativa B de bueno. En la número 14 nos piden encontrar también el término que continúa. Para eso vamos a observar primero los números. 1, 7, 25, 79, 241. Y deseamos saber cuál es el que continúa. Entonces, se nota aquí que hay un patrón de multiplicarle por 3 más 4. 1 por 3, 3 más 4 me da 7. Y aquí también vuelve a funcionar el mismo patrón. 7 por 3, 21. Y más 4 me da 25. Funciona. Por aquí también, 25 por 3 me da 75. Más 4, 79. Y aquí también funciona. Por 3 más 4. Entonces, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Multiplicar por 3 y luego más 4. 241 por 3 más 4 obtenemos 727. ¿Ya? Y la letra que continúa tendría que ser la P, ya que aquí hay un salto de una letra en reversa. P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, y sigue la Z, ¿no? Está en reversa. La respuesta sería 727P. La encontramos en la alternativa E. Pero antes deben corregir el error de tipeo. Aquí es el número 7. Y ya podríamos marcar la alternativa correcta, la E. En la número 15 te dicen que ahí es el número que continúa. Ahora, mira, si notas, estos son números extremadamente grandes ya que tienen cuatro cifras. Probablemente una de las situaciones sea que tengas que buscar de repente una relación entre ellos. O de repente tengas que operarlos, no sé, entre extremos y medios. O de repente el resultado de la operación de estos dos sea el resultado de la operación de estos dos. Tienes que buscar todas las posibilidades, ¿ya? No necesariamente trabajarlo como una cantidad como 2456, sino que también pueden ser separados o grupos dentro de esta. Y lo que efectivamente funciona aquí es formar grupos de dos. Formamos el grupo 24 y 56 y si lo sumamos vamos a anotar algo. Aquí tenemos, por ejemplo, la suma de los dos. Hacemos la suma y obtenemos 80. Si agarramos en grupos y hacemos la misma suma, de aquí se ve más notorio, es 30 más 50 y también obtenemos 80. Y aquí también, mira, funciona lo mismo aquí. 33 con 47. Hacemos la suma y también nos sale 80. Y aquí también funciona lo mismo. 39 más 41, también obtenemos 80. Entonces, dentro de las alternativas debe haber una que agrupada de dos en dos me dé como suma 80. La buscamos y la encontramos en la alternativa D, ya que al sumar 51 con 29 obtenemos 80. Entonces, esa era la cantidad que seguía, alternativa D. En la número 16 me dicen, calcule la suma de las cifras del término 10. A ver, vamos a organizar la información. En el primer término solo tengo una cifra 2. En el segundo término tengo dos veces el 3. Vamos a colocar un solo 3. En el tercer término tengo tres veces el número 5. Solo coloco un 5. En el cuarto lugar veo cuatro veces el 7. En el quinto lugar veo cinco veces el 11. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. Cinco veces el 11, ¿verdad? Entonces, lo que está arriba como número de término también te indica la cantidad de veces que se va a repetir tal cifra o tal cantidad. Y ya, nosotros necesitamos averiguar el término 10. Entonces, nosotros notamos que estos números son también conocidos, forman parte de una sucesión conocida. 2, 3, 5, 7, 11 son los números primos, ¿verdad? Así que si continuamos avanzando para llegar al número 10, vamos a pasar por el 7, 8, 9 y 10. ¿Listo? Vamos a colocar todos los números hasta el término del lugar 10. Después del 11 está el número 13. Después sigue 17. Después sigue 19. Después sigue 23. Y el término 10 sería 29. En este caso el 29 se va a repetir 10 veces. 29, 29, 29, muchas veces hasta el último 29. Entonces, cada uno de estos 29 se repite en total unas 10 veces. ¿Por qué 10 veces? Porque el lugar de término también indicaba la cantidad de veces que se iba a repetir tal cantidad. ¿Cierto? Ya, ahora como aquí me dice calcula la suma de cifras, entonces tengo que sumar cuántos 2 van a haber en total. Como son 10 veces, va a haber 10 veces el número 2. Y también va a haber 10 veces el número 9. Listo. Y al sumar tendríamos en este caso 20. Y acá tenemos 90. Por lo tanto, la suma de cifras del término del lugar 10 va a ser 110. Alternativa, B de bueno. En la número 17 nos piden calcular la suma de los términos de la fracción que ocupa el lugar 20. La suma de los términos del lugar 20. Entonces, vamos haciendo sumas. ¿Qué pasaría si nosotros tratamos de hacer las sumas y tratar de encontrar un patrón de repente con la suma de los términos? Si sumamos 2 con 3 nos da 5. Si sumamos 5 con 7 me da 12. Si sumamos 10 con 11 me da 21. Si sumamos 17 con 15 me da 32. Y así sucesivamente lo que yo quiero es encontrar la fracción, la suma de la fracción que ocupa el lugar 20. Entonces, aquí tenemos primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar. Necesitamos el que ocupe el lugar 20. Ya. Buscamos aquí una razón. Aquí, por ejemplo, está incrementándose en 7. Aquí está incrementándose en 9. Aquí está incrementando en 11. ¿No? Ya. Por aquí abajo está la razón. Incrementa de 2 en 2. Entonces, como está en el segundo nivel, era la sucesión cuadrática. La sucesión cuadrática. La desarrollamos haciendo una línea y encontrando los términos anteriores a los primeros. Así que vamos a poner aquí un espacio. Ya está. Y vamos a retroceder empezando de abajo. Ya. Como todo era 2, aquí más atrás también era 2. Más arriba, ¿qué número más 2 me da 7? Sería con 5. 5 más 2, 7. Y más arriba tendría que ser 0. 0 más 5 me da 5. El siguiente paso era colocar letras. Aquí era 2A. Aquí era A más B. Y aquí era C. Luego se separa A, B y C. Empezamos con el A. 2 por A es 2. O sea, el A vale 1. 2 por 1, 2. Ahora, si el A vale 1, ¿cuánto vale B para que la suma sea 5? B tiene que ser 4. 1 más 4, 5. B es 4. Y el C era el más directo de todos, C igual 0. Ya está. Ahora se reemplazaba en la fórmula. Término enésimo es igual a A, N cuadrado más B, N más C. Reemplazamos. Término enésimo es igual a el A vale 1 multiplicado, N cuadrado. B por N, B vale 4. Entonces 4N más C, pero el C vale 0. Entonces este término ya no existe. Ya, ahora, ¿qué me estaba pidiendo? La suma de los términos del lugar 20. Entonces aquí tenemos N20, ¿no? El lugar vale 20. N vale 20. Término 20 es igual a 20 al cuadrado. Ya sabemos que es 400. Y aquí 4 por 20. Estamos reemplazando en el término enésimo, ¿no? Aquí. Bueno, 4 por 20 es 80, más el 400 que está aquí, sería 480. La suma de los términos del lugar 20, 480, alternativa E. En la 18 nos dice que las sucesiones tienen la misma ley de formación y la misma cantidad de términos. Ahí hay el primer término de la segunda sucesión. Vemos cuántos términos tiene. Y si los contamos, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. Entonces la segunda sucesión también tiene 6. Ya, y además de eso me dan un dato importante. Nos dice que tienen la misma ley de formación. Es decir, las operaciones que tú le hagas a la primera sucesión, las mismas operaciones tienes que hacerle a la segunda sucesión. Así que vamos a copiar aquí nuestra sucesión. Vamos a buscar el patrón de la sucesión de atrás hacia adelante, ya que lo que queremos conseguir es el valor de A. Así que vamos a empezar de atrás. Y para llegar a 65, lo que tengo que hacer es 59 más 6. Luego, para llegar al 13, lo que hacemos es una división entre 5. 65 entre 5 me da 13 exacto. Luego, para llegar de 13 a 9, le resto 4. Luego, de 9 para llegar a 6, le resto 3. Y de 6 para llegar a 5, le resto 1. Entonces nos están diciendo que ese mismo patrón, esa misma ley de formación debe cumplirse para la segunda. La segunda empieza con el número 89. Aquí tenemos el 89. Y le vamos a aplicar el mismo patrón. Así que esto se va a repetir por acá. Listo. A ver, 89 más 6 nos da 95. Escribimos 95. 95 entre 5 nos da 19. 19 menos 4 nos da 15. 15 menos 3, 12. Y 12 menos 1 sería 11. Y ¿quién es el 11? Pues es el primer término de la segunda sucesión. A vale 11. Alternativa correcta, la E. En la número 19 nos dice que hallamos la suma de los 15 primeros términos de la serie. Ahora vamos a tener que sumar todos los términos. Para eso le vamos a dar forma a cada uno de los términos. Por ejemplo, el 1, el 7, el 17, el 31. Le vamos a dar forma de potencia. Por ejemplo, el 1 es 2 por 1 al cuadrado menos 1. 1 al cuadrado es 1, por 2 es 2, menos 1 me da 1. Cumple. El 7 sería 2 por 2 al cuadrado menos 1. 2 al cuadrado es 4, por 2 es 8, y 8 menos 1 me da 7. Cumple. Aquí el 17 sería 2 por 3 al cuadrado, 9 por 2 es 18, y en menos 1 se arregla a 17. Y el 31 de manera similar, 2 por 4 al cuadrado, 16 por 2 es 32, menos 1 ya sería 31. Y así sucesivamente, ¿no? Ahora mira, también notamos que si este es el primer término, la base es 1. Si este es el segundo término, la base es 2. Lo demás continúa igual que el anterior. Si es que es el tercer término, la base es 3. Si es que es el cuarto término, la base es 4. Y cuando llegue a los 15 primeros, o sea, lugar 15, entonces significa que la base va a ser 15, ¿no? Entonces aquí, siguiendo el mismo patrón, todos van a tener 2. Y acá sería 15 al cuadrado menos 1. Si sumamos ordenadamente toda la primera columna, como todos tienen un 2 adelante, podemos factorizar, ¿no? Vamos a la suma, factorizamos el 2, y dentro de un paréntesis nos van a quedar solamente los cuadrados. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, y así sucesivamente hasta el último cuadrado, que sería el 15. 15 al cuadrado, y también tenemos el menos 1, ¿no? Como tenemos, cada término te da un menos 1, y como son 15 términos va a haber 15 veces el menos 1. Ahí está, 15 por 15. Hacemos la sumatoria, y lo que tenemos dentro del paréntesis es una fórmula conocida, o es una serie notable conocida. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, y así sucesivamente hasta n al cuadrado. La fórmula era la siguiente, vamos a ponerla por acá. Es n por n más 1, por 2n más 1, y dividido entre 6. Esa es la fórmula que debemos recordar. Vamos a poner un ratito por aquí para que la apliquemos. Y tendríamos, ¿quién es el n en este caso? Sería el 15, ¿no? Ese sería el 15. 15 por 15 más 1, 16 por 2n más 1, 2 por 15 más 1, 31, y entre 6. Listo. Menos 15. Nada más, ahora solamente se resuelve. Si quieres simplificas acá, mitad 3, mitad 1, tercia 1, tercia 5. Resolvemos la operación. 5 por 16 por 31, y menos 15. El resultado que vamos a obtener es 2465. Y eso nos da la clave de 2465. Y nos vamos a la número 20. En la 20 nos dice, cuando la suma de los 10 primeros términos de una progresión aritmética, la suma de los 10 primeros términos, es igual a 4 veces 4 por la suma de los 5 primeros. Suma de los 5 primeros términos. ¿Cuál es la razón geométrica entre el primer término y la diferencia común? Bueno, eso lo podemos plantear al final. Vamos a representar los números de esta progresión aritmética. Progresión aritmética. Ya está. Ahora, no me han dado ningún dato, solo me dice que es progresión aritmética. Así que vamos generando, si el primer término fuera A, el siguiente término, el segundo, sería A más una razón. Se supone que como es progresión aritmética, tienen una razón constante. Y justamente esa razón también se llama diferencia común. Bueno, el siguiente término es A más 2R, y ese sería mi tercer término. Y así sucesivamente. Entonces, si yo quiero llegar al lugar 5, por ejemplo, sería A más 4R. Ya que si nos fijamos, cuando es el primer término no tiene ningún R. Cuando es el segundo tiene una R, disminuye en uno. Cuando es el tercer término tiene dos R, disminuye en uno la cantidad de R. Cuando es 5, disminuye en uno la cantidad de R, 4R. Y así también puedo averiguar del lugar 10. Entonces, cuando sea 10, va a ser el mismo patrón, va a ser A más 9 veces R. Disminuye en uno la cantidad de R. Listo. Como ya hemos hecho eso, ahora sí podemos calcular las sumas con esta condición. La suma hasta el 10. Para eso hay que recordar la fórmula de la suma. La sumatoria era igual al primer término más el término enésimo o último término, dividido entre 2, por la cantidad de términos. Reemplazamos en la suma entonces. Primer término de la suma hasta el 10 sería la A, más el último término del lugar 10. En este caso sería A, más 9R. Se divide entre 2 y se multiplica por la cantidad de términos, como son 10 términos, por 10. Al otro lado tengo 4 por, ahora la suma de los 5 primeros. Aplicamos la misma fórmula. Primer término es A, más el último término, como son 5 términos, tienes que averiguar el último término del quinto término, ¿no? En este caso sería A más 4R. Lo dividimos entre 2 y luego multiplicado por la cantidad de términos, como son 5, por 5. Ya está. Ahora sí vamos a resolver, para eso podemos simplificar un poco, quinta 1, quinta 2. Luego podemos a ambos lados sacarle mitad, mitad 1, mitad 1. A ambos lados también podemos sacarle mitad, mitad 1, mitad 2. Y terminamos de resolver aquí la suma. 2A más 9R. Y al otro lado, 2 por todo lo que genera el paréntesis. Dentro del paréntesis 2A. 2A por 2, 4A. Luego, 4R por 2 sería 8R. Termino de despejar. 8R pasa a restar a 9R, queda R. 2A pasa a restar, sería 2A. R vale 2A. Ahora a la pregunta. Ya estamos en la final. La pregunta dice, ¿hay la razón geométrica? La razón geométrica vendría a ser el cociente de dos términos. El resultado de la división de dos términos. ¿Quién con quién? En este caso, la razón geométrica del primer término. Y sabemos que el primer término vale a. Entonces, el primer término. ¿Con quién? Eso va abajo. Y la diferencia común. ¿Quién es la diferencia común? Este de acá, la razón. La razón es la diferencia común. ¿Ya? Y sabemos que la razón, acá le vamos a poner R, la razón también ya la hemos encontrado en función de A. ¿Cierto? Vamos a reemplazar. R vale 2A. Reemplazamos abajo 2A. Simplificamos. A con A se va. Y nos queda 1 medio. Ya está. La razón es 1 medio. Alternativa correcta, la C. Para la número 21, nos dicen la suma de los cuadrados de los n primeros números enteros positivos. Es igual a la suma de los 2n números enteros positivos. A y n. ¿Cómo representamos la suma de los cuadrados de los n primeros números enteros? Se está refiriendo a esto. 1 cuadrado, 2 cuadrado, 3 cuadrado. Y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? La suma de los n primeros. O sea, hasta el n. n cuadrado. Y así al otro lado. Dice que es igual, por eso es igual, a la suma de los 2n números enteros positivos. Los enteros positivos son el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? La suma de los primeros 2n números enteros positivos. O sea, termina en 2n. Ya está. Ahora, la primera, si le acordamos la fórmula, ¿no? A ver, la vamos a volver a colocar por aquí. 1 cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, hasta llegar a n cuadrado. La fórmula era n por n más 1, por 2n más 1, entre 6. Ya. También vamos a necesitar la suma de los n números naturales. 1, más 2, más 3, más 4, puntos suspensivos hasta llegar a n. La fórmula es n por n más 1, entre 2. Ya vamos a usar las dos fórmulas. Para el primer lado usamos esta de aquí. Y como es exactamente igual, ya que termina en lo mismo, ponemos lo mismo, ¿cierto? n por n más 1, por 2n más 1, entre 6. Hacia el otro lado, teniendo cuidado con el término que termina, porque aquí termina en 2n, ¿no? Y aquí termina en n. Entonces, según la fórmula termina en n. Lecesa el mismo tratamiento. Tenemos que poner n por n más 1, pero en este caso trabajando con este final. Bien, entonces tendríamos 2n por 2n más 1, y la fórmula dice entre 2. Ya está. Ahora vamos a simplificar. Ambos lados tienen 2n más 1, 2n más 1, quedaría 1. Ambos lados tienen n, también lo simplificamos. Ambos lados, bueno, ya se acabó ambos lados, pero en este lado, mira, podemos simplificar 2 con 2. O sea, en este lado queda solo 1. Entonces tenemos acá n más 1 en la parte de arriba, el 6 pasa a multiplicar al otro lado, quedaría 6. Entonces n vale 5. Allá n, n vale 5. Y la número 22, que es la última, he repartido un total de 1900 caramelos entre los 25 sobrinos que tengo, dándole a cada uno 3 caramelos más que el anterior. ¿Cuántos caramelos le di a los 10 primeros? Podríamos plantearlo de la siguiente manera. Al primer sobrino le ha dado X caramelos, porque no se sabe. Al segundo sobrino le dio 3 más que el anterior, así que sería X más 3. Al tercer sobrino, 3 más que el anterior, 3 caramelitos más. Sería 6, ¿no? Pero le vamos a poner así, 3 por 2. Al cuarto sobrino le habrá dado X más 3 por 3, ¿cierto? Aumenta un 3 más. Y así sucesivamente. Vamos a necesitar del sobrino número 10, que sería pues siguiendo el patrón X más 3 por 9, ¿verdad? 3 por 9. Si notamos, siempre va a ser 1 menos, ¿no? Cuando dice 2, por ejemplo, lugar 2 o sobrino 2, es una vez el 3. Si dice 3 sobrinos, es 2 veces 3. Si dice 4, es 3 veces 3. Entonces, si dice 10, es 9 veces 3. Y también vamos a necesitar lo que le corresponde al sobrino número 25. Así que por acá, si continuamos, 25 va a ser X más 3 por 24. Ahora, como dice que se ha repartido en total para los 25 sobrinos 1900 caramelos, debemos recordar la fórmula de la suma. Entonces, por acá la vamos a colocar suma era igual al primer término más el último término dividido entre 2 por la cantidad de términos. Ya, nosotros sí tenemos la suma, ¿verdad? Vamos a ponerlo por acá. Aquí vamos a reemplazar. La suma de todos los caramelos repartidos es 1900. Ese es el total de caramelos, 1900. Es igual a primer término, vale X. Último término, hasta el sobrino 25. Le ha dado X más, y ya podemos multiplicar, en este caso 72. Luego se divide entre 2 y se multiplica por la cantidad de sobrinos, en este caso 25 sobrinos. Ya, simplificamos. Ambos lados tienen 25 ava. Y podemos aquí resolver la parte de adentro. Hay 2X más 72, que entre 2 me saldría X más 36. Y acá 76. Bien, 36 pasa a restar, sería 40. Ya está. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos caramelos le di a los 10 primeros? O sea, en total, hasta el sobrino número 10. ¿Cuántos caramelos? Otra vez tengo que hacer la suma. Pero como ya conocemos el X, ya podemos representar los números, ¿no? El primer sobrino tiene 40 caramelos, el segundo sobrino tiene 43 caramelos, y así sucesivamente. Necesito hasta el sobrino número 10. Si resolvemos, esto es 40, y acá 3 por 9 es 27. 27 más 40 sería 67. Ya, debemos hacer la suma hasta el décimo sobrino. Hacemos la suma utilizando la misma fórmula. Entonces sería suma es igual a primer término, que vale 40, más el último término, 67. Se divide entre 2 y se multiplica por la cantidad de sobrinos. En este caso son 10. Bueno, simplificamos por acá y resolvemos. La sumatoria sería igual a 40 más 67 es 107, por 5 es 535. Ya está. Alternativa correcta entonces la D. Bien chicos, hemos terminado el desarrollo de nuestra práctica, así que si ustedes quieren seguir viendo más videos de resolución de las próximas prácticas, denle like y compartan la publicación. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta la próxima.